Señores, en primicia, creo que hay un incendio en este momento. Eso se ve aquí por el lado del Selectos. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver, a observar. Vamos a ir a ver qué es lo que está pasando. ¡Wow! Increíble, increíble. Incendio, señores, incendio. ¿Dónde? Vamos a averiguar en estos momentos. Como que hay incendio, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Aquí del lado del Selectos va. ¡Qué terrible! Se está quemando un edificio, dicen por ahí. Veamos dónde se encuentra. Estamos en el lugar de los hechos, señores. Incendio a esta hora de la tarde. Primicia, primicia. Hay un incendio. Vamos a tratar de no acercarnos mucho porque... Como que está complicada la situación. Aquí está el chocolate. Visiten a lo... En el acero del derro. ¡Eh! ¡Jole! Frente... Ese está frente al Selectos. En este edificio está el incendio, señores. Aquí está el incendio. Ahí se puede observar. Primicia. Paradimas El Salvador. ¡Qué terrible! Bueno, estamos en el lugar de esta hora. Podemos ver... ¿Qué nos puede contar el payasito? ¿Qué nos puede contar? Díganos. Usted nos dijo que había incendio, amigo. Incendio, incendio. Ahorita, ahorita incendio. En un edificio que está frente a la plaza Morazán. No, plaza... No sé cómo se llama esta plaza. Donde está el Selectos. En la esquina. Un edificio... Que está acá frente a la parada de buses del parque. Y al otro lado está el Selectos. De acá, del centro. Incendio, incendio. Ahorita, aquí por el lado del parque... No sé, Morazán, creo que es este parque. No. Está el Selectos. Y un parque acá. Está... Aquí por el mercado... Excuartel. Aquí está el incendio. Un incendio en un edificio. Va, para que te hagan una referencia. Aquí está el video. Ahí lo voy a moldar ya. Ya vienen los bomberos. Ya se escuchan las sirenas. Ya vienen los bomberos por acá. Ojalá que no vayan a ver trabajadores allá adentro. Personas laborando. Porque hay mucha gente que está entrando. Yo creo que adentro son bodegas. Vamos a acercarnos un poquito más. Y estas personas que... ¿Qué van a hacer allá adentro? Se van a ahogar. Salgan, salgan de ahí. Aquí vienen los bomberos. Salgan de ahí, salgan de ahí. El humo los va a fregar. Allá adentro... El humo es malísimo para los pulmones. El humo es malísimo para los pulmones. Bueno, en estos momentos han llegado los bomberos. Ellos están tratando de apresurar todo para poder hacer todo en una rápida, a la rápida. Porque prácticamente esto se está complicando porque el incendio va avanzando poco a poco, un poco más. Ahí está, pero todo está en la rápida. Ah, es de pendiente. Llevan las ambulancias por cualquier cosa. Ojalá no hayan personas adentro. Aquí está, hasta en la rápida. Y la rápida, está en la rápida. Vamos a apartarnos por acá Porque esto Aquí vienen las ambulancias No se sabe si hay personas adentro Lo único que se sabe Es que acá Esto está agarrando fuego Por dentro El incendio está fuerte Los bomberos ya llegaron No sabemos Cuáles son Las complicaciones, los resultados Hay personas que Por tal de recuperar sus cositas Se quedan adentro Pero este humo Puede asfixiar a cualquiera en segundos Porque esta clase de humazón Es tóxica Me imagino que era Alguna cafetería Miren, esto está agarrando fuego Algún tambo de gas No sé, qué pudo haber pasado ahí adentro Algún corto ¿Qué es lo que pasó, Selena? ¿Crees? ¿No crees que algún tambo Ha de haber explotado algo? Aquí está Selena, señores Con nosotros ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo está la situación por acá? Selena Miss Lady Plaza Estamos aquí Llegando este incendio Que estamos aquí Que le dije a la platita Que vinieramos a ver Que vinieramos a tomar Un video Porque de esto Miren lo que pasa Lo que sucede Perdón por la tos Porque es el humo Es el humo Yo Pues sí Soy una alcaldesa De los miradores también Pero De las personas De que se da Pero a mí me da lástima Las personas que van a perder Su ¿Cómo se llama? Su esposa De ahí adentro Sus cositas Selena ¿Habrá personas ahí adentro? Eso no sé Ahorita no se sabe Ahorita no se sabe Vimos una mesa Que estaban de sacar Con un entendo de fuego Que tenía Con fuego allí No sabemos Si hay gente quemada Mira, Selena Pero hubo tiempo Como para que salieran No se ve gente Desesperada Que salga corriendo Ok Vamos para atrás Que no puedan agarrar La sube vergüenza ¿Venca? ¿No preguntas? Ah, pues Yo les digo Que yo me adoro Que como se leo La gente Que se haya Una de estas personas Que están aquí Miren las que Han perdido sus cosas Las que han Tienen un enseño Que ha habido ahorita Ahora que estamos aquí Viendo todo esto Y les pido A las personas A los jugadores A los jugadores A los jugadores Míos Que Que los Que los apoyen Que apoyen Estas personas También Que los ayuden Que ayuden También Por favor Yo necesito Que apoyen Estas personas Porque Lo que damos Que quedan Estas personas Sin trabajo Sin nada Porque mira Ahorita estamos aquí A miércoles Así es Y gracias A los queridos escritores Queridos miradores Y un saludo Para Perú De mi Muy querido El novio Que ya me ha salido Ahí Que se va a casar Conmigo El 15 de diciembre Al rato Al rato Te viene a ver Sí Ya lo vamos Ahí también Eso me llega Te felicito Selena Te felicito Gracias Selena Miss Lady Plaza Con ustedes Señores Bueno Continuamos acá En el lugar De los hechos Donde Este siniestro Está terrible Esto Está Más grave Pero ya vinieron Los bomberos Ojalá Que logren Apaciguar Verdad El problema Ya el humo Ya se siente Lo vamos a dejar acá Y vamos a continuar En una próxima oportunidad Yo creo que Poco a poco Se va a ir tranquilizando La cosa Para eso Son estas cosas Miren Señores Para eso Son estos volados Perdón Perdón Me voy a ir por acá Estas cosas Estas cosas Son para eso Miren Cualquiera puede decir Que para qué Están tiradas Y vean Que ahí van a sacar El agua Los señores Estas cosas Están olvidadas Hay veces Uno piensa Que son por gusto Vean Ahí está saliendo El agua La que van a Aventar allá Excelente Eso Lo podemos ver En este gobierno Porque en otros Eso Ha estado olvidado Ya no ha existido Pero hoy Miren En esta oportunidad Eso se va a utilizar Para poder Ocupar el agua Aparte El agua Que traen Los bomberos ¿Verdad? Excelente Bueno Primero Dios Que no pases más Que no vayan A ver problemas Ok Suscríbete al canal Dimas El Salvador En primicia Nos acabamos De encontrar acá Con un gran incendio Primero Dios Por lo que veo Ya se está calmando Ya el humo Ya se calmó Ya vinieron los bomberos Ya tranquilizaron La situación Pero esto Iba avanzando Iba avanzando Poco a poco más Nos vemos A la próxima Suscríbete ¿Verdad? ¿Verdad?